Estamos de vuelta en la WWE 2K16, esto es mi carrera Oh my god, oh my god, pero que bonito es esto Chiquillos, gran combate el del día de hoy Contra nada más y nada menos que la roca Aragán de Aragán es animal de animales Men, nos tenemos que cuidar bastante esta noche, lo siento La roca de Rocket, pero nosotros estamos en una racha de victorias Así que a mi no me venga a joder acá, que por famoso, que por no sé qué Le vamos a demostrar con qué se puede enfrentar Le vamos a demostrar de qué está hecho Don Jescar Junior Es ole ole Newcastle, oh Dios mío, que es que estamos viajando y que tal Bueno Junior, ahí está, se viene la roca, el público estalla La verdad no me la esperaba, así un combate contra la roca tan rápido Pero bueno, ahí lo tenemos todos, o sea, nos estamos posicionando en SmackDown, en Raw Así que chiquillos, se nos vienen los mejores competidores, los mejores luchadores Se vienen con toda, que es que eso es un animalazo, men Eso, si no nos cuidamos, nos coge y nos vuelve como una papilla Nos voltea como si fuéramos una papayita Pero bueno, no pasa nada, ahí está la roca, solo le digo que últimamente tenemos una buena racha de victorias Así que tú tranquilo, guárdate tu Rocket Button, si no estoy mal, que se llama así tu movimiento Y guárdate tus cositas papito, porque es que acá igual vas a luchar contra un buen luchador Un luchador que no viste en tus tiempos, no viste en tus tiempos papá No, y bueno, bueno, si yo no creo que sean tan estúpidos, en ese tiempo no creo que fueran tan estúpidos Oh, como que demasiado tarde, eso sí, me pareció demasiado mentiroso ahí Oh, 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 ya vas a empezar con esas cositas No, The Rock, tú tranquilo Ole, ole, mira, men, es que con cuatro golpes y toda la vida que me ha quitado O toda la vitalidad, o toda la barra de energía que me tiene jodido Ahí está, The Rock, papá Bienvenido al show, mijo O sea, ¿usted qué se cree? ¿Usted cree que va a venir acá a aparecer de vez en cuando? Y le vamos a dar como la bienvenida, le vamos a dar pleitesía Pues no, mijo, pues no, venga, ahí está ¿Es que usted qué se cree? ¡Ya se lo dije! Le vas a tener bastante complicada contra nosotros Estamos en pleno, oh, oh, mira eso Que es que no se lo guarda ninguno Venga, oh, 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 ey, que yo pensé que lo había repelido, repelado, repelido, repelado Bueno, ahí está, nos aplica un, ay, bueno chiquillo, vuelve y juega Miren eso, ole, ole Bienvenido al club de los perdedores Ay, ay, men Lo peor es que tiene más barritas que nosotros Pues, en este momento tenemos las mismas, las mismas cuatro Pero tiene en este momento dos, mientras que nosotros tenemos una y se nos está llenando la otra Oh, mira eso No, de rock Ahí está, mijo, no le hablamos fácil y sencillo Como le gusta a Tomillo No le cogemos Ay, parce, donde no le pudiera haber hecho eso ahí Nos jodíamos porque no tengo con qué Ah, what the fuck Corre, Junior Corre, 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 corre Ah, jaja Y corro para que me coja Ella también está sin nada Así que entre más rápido me reponga Mira, ya me tiene, ya me lleva casi en rojo Ahí está, papito Tú tranquilito, mijo, que acá tiene buen guerrero Buen luchador por un buen rato Ya tiene para su remate Todavía está en amarillo Men, es que, este man que hombre Siempre dicen por ahí que le dicen la roca, ¿no? Oh, 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 mira eso The rock ¿Tú qué vas a hacer? Ahí está, papito ¿Cómo fue, babá? ¿Cómo fue, babá? Bueno, no sé ni siquiera por qué dije, babá No me salió la palabra que iba a decir Pero ahí está Te voy a tirar por allá Ay, men, nos jodimos Tiene su movimiento personal De roca, tú tranquilo Tú tranquilo, bebé Oh, no Oh, no No, 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 no Oh No Eh, jodete, cabrón Uy, ay Men, ¿qué me está aplicando? ¿Cómo es? Se vio el video People Elbows ¿Cómo es? Algo así What the fuck En serio, de roca Ahí está, mijo No se alegre mucho ¿Qué cree? ¿Que yo estoy hecho de mierdonga o qué? Estamos preparados Él ya gastó su movimiento Ahora Nosotros Bueno, aunque tiene su remate Y pues eso a nadie le gusta Si no le volamos acá Es un buen trato Si no Ay, me manda a volar Para acabar de abusar What the fuck ¿Vos qué vas a hacer de rock? ¿Por qué te bajaste por allá? Bueno Ahí está Venga Venga, Junior No, no, no Gaté, men Que esto se ve demasiado lamentable ¡Otra vez! ¿Qué va a hacer conmigo? What the fuck Me va a pegar contra el palo ¿Qué te pasó de rock? Oh, oh Venga, ven Ahí está, mijo Se dejó coger Toma lo tuyo Ay, lleve, lleve Lo tiramos contra la sillita Contra la mesita, perdón Ahí está Le damos Durie a la cabeza ¡Bum! Uy, vamos en siete Vamos en siete Nos metemos No pasa nada Rock Te hago una carrera Excelente Tenemos movimiento personal Dejamos que se relaje Oh, bueno Por detrás Por detrás Y lo tiramos al suelo Fácil y sencillo Toma Ahí está Movimiento personal Que lo he cambiado Ey, cabrón Quédate pues Estén en el suelo Hombre Te lo estoy ordenando Te quedas en el suelo Te quedas en el suelo Pues que Jessica Va a hacer su movimiento Siempre dicen Siempre dicen Ya sabemos Por qué está su movimiento Toma Por qué está su movimiento ¿Por qué le dicen la roca, men? Para dejarlo tendido Hay que darle pero duro Toma Jessica Jr. corre Y a Tangana Eso le tuvo que haber dolido Muchísimo Bastante de rock Lo siento mucho por ti Ahí está Que ese cabrón Se acaba de volar también Ay, no No se ha volado No se ha volado Ahí está Los dos tenemos movimientos Eso A mí me gusta mucho Creo que A él también Porque en cualquier momento Me los puede hacer Y eso Hoy, hoy, hoy Que se va a comer La esquina Toma Ahí está Aproveche y dele Aproveche y dele Boom Vamos Ay, no me jodas No me jodas Junior Ay Eso me dolió No, 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 no Sí que estamos en problemas Sí que estamos en problemas Ole Ole Vamos Vamos Loco Vemos Que nos iba a hacer El rock bottom Si no estoy mal Y pues bueno Roquita Tú tranquilita Vamos Ahí está Boom Movimiento personal No, no, no nos dio No nos dio Se nos vuela Bueno, bueno, bueno Tenemos gran oportunidad Acá No pasa nada Después de darle Robado El remate Ahí está Fácil y sencillo Tengo para hacer El mío Bueno, vamos a hacerle Más bien En el movimiento personal Venga Toma Lo tuyo Segundo movimiento personal Lo cogemos Lo volteamos Toma ¿Qué eso te gusta de rock? ¿Qué eso te gusta de rock? Ey, déjame Cógelo Cógelo ¿Para qué desturbar? Sí, cógelo Ah No En serio En serio Ay, no A eso le tengo miedo Porque se ve como si No fueran a quebrar El brazo ahí de una Oh, oh Oh, oh No, venga Acá, acá Acá lo volteamos Ay, oh, oh Ay, men No Roca En serio Ahí está, mijo ¿Tú qué crees? Boom Que está luchando Con cualquier estúpido Pues no, men Pues no Está loca Ya nos va a parar Y no tengo con qué Hacer el Se nos mueve Cierto Es lo más seguro Se nos movió Ahí está Muy bien Remate Toma Es que no teníamos Con qué hacerlo Qué cargada Vamos, vamos De una Ay, necesitamos Que suba rápido Esa barra de vitalidad Vamos De energía No sube Claro Cuando él ya se mueve Ahí sí Ahí sí Ahí está la barrita Que dice Que bienvenido Que viene Ahí está Lo retiramos Vamos, vamos Oh, no Oh, no No, no, no No, sumisión No Ah, no No pasa Qué forma más cochina De ganar Ah Era de rock Qué forma más asquerosa De ganarnos No, 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 no Le estoy perdiendo el respeto Weón En todo momento Trató De De ganarnos así Con sumisión Aparte Eso no era la sumisión Del remate No De roca Cabrona Mala cosa Mala cosa Lo que nos acaba De pasar Esta noche En row Nos toca Contra la loca De Chris Jericho Y pues Man No, no No lo puedo creer En serio Aún Es la forma En que nos ganó La loca De De rock En serio Yo me he esperado Un combate más 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 agresivo Más Más emocionante Pero Ganarme con eso Feo, feo La verdad Ahí está Adelantamos esto Ahí se viene La loca De Chris Jericho Con sus brillantinas Mentiras Porque la entrada Es bastante buena Ahí está El público Lo quiere muchísimo La verdad A mí Es el luchador Normal, normal Nunca me llamó Mucho la atención Que digamos Tiene una agrupación Bueno No sé si aún la tenga Pero En algún momento De mi vida Llegué a escuchar La agrupación Que tiene Y la verdad Que tiene unos Muy buenos temas El cabrón Este Ahí está Su chaquetita Brillantica Con sus LEDs Pero bueno No pasa nada Chris Jericho El día de hoy Me voy a desquitar contigo Esa forma tan sucia De que Nos ganaron No se vale Papá Y te adelanto la entrada Bueno Le estamos dando Un poquito de amor A esta loca De Chris Jericho La verdad Que me dejó Con mucha rabia Esta loca De The Rock O The Rock Man O sea Fue Sucio Fue cochino Lo que nos hizo Y por eso La pagan Estos Pobres Sangas Ahí está Welby Juega Segundo remate Del día Ahí está Lo tenemos Vamos a hacer El movimiento Personal O el remate Personal De Don Junior De Don Junior Ahí está Recárgate Rápido Ale Toma Y las cosas Están listas Con Don Chris Jericho Adiós Mijo Si te vi No me acuerdo Ahí está Pin 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 Puente Ahí está Han desatado La rabia Papá Han desatado La rabia De Don Junior Eso está Mal The Rock Te mando Un comunicado Cabrón La próxima Cuídate mucho Ole Ole Hemos subido De posición En la 8 Y todavía falta Mucho Men Pero bueno Suave Pero seguro Vamos con toda Y pues A ver que nos tienen Preparado El día de hoy Dentro de muy poco Se viene el pay per view Ey Me gustaría que me pusieran En una lucha Así Entre 3 Pero es que O sea Solo peleas así A uno ¿Por qué Por qué tan humillativos Con Dios mío Ha llegado el momento Ha llegado el momento De enfrentar De enfrentar De enfrentar A la bestia De Roman Ren Se los dije Las cosas Se ponen Muy calientes Y ahora Pues men Se viene Una gran pelea Ahora contra Los mejores luchadores Ay 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 Chiquillos Espero lo hayan disfrutado Cuídense mucho Muchos Me dicen Ey Jessica Ponle de nuevo El cabello Largo Men Ustedes creen Que el cabello Crece de un día Para otro No señores Hay que darle Con tiempo Que crezca el cabello Y pronto Tendrá su cabello Largo Pero tienen que dar Que crezca Hay que darle mucho Champú Bañarlo Ponerlo al sol Para que le crezca Un poco El cabello A un Jessica Niño Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no les pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte Chau 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 Gracias por ver el video.